Bueno, buenas tardes. Para continuar con la actividad yo traje hoy una presentación que si bien son hechas, la limita yo la voy a ir produciendo, pero que me parece que es parte sumamente importante como de dar una repasadita a los aspectos del desarrollo, básicamente a la parte de salud, cómo conceptualizo yo la salud hoy día, ya hace muchos años, pero digamos hoy día, un concepto más amplio, luego vamos a ver lo que es la parte del desarrollo de los adolescentes y sus variaciones, después articulé, me parece sumamente importante y digno de mí, incluir a la familia, adolescente y familia, porque nosotros llegamos tarde, llegamos tarde a las necesidades de las personas, en lugar de socialización, casi todo imposido, familiar, inicial, es en la familia. Pero eso no quiere decir que cuando llegamos tarde, sea en la escuela, en el kinder, porque yo atiendo a ustedes, los que me conocen un poquito más a ellos, soy una apasionada para trabajar con los niños más chiquitos. Entonces, como dice César, y ya, a mí ellos todo me lo cuentan. Entonces, y no es como muy fácil, ¿verdad?, trabajar con niños chiquitos, especialmente eso no es como una cosa que se dé fuerte en la profesión, y yo descubrí esa una virtud, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, y no era de ahora, siendo recuento, y ahorita que me van a hacer ahí un homenaje en el Hospital Calderón Guardia, por ser una de las mayores defensoras de la infancia en temas de violencia y todo eso. Y me acordé que yo la primera vez que hice una defensoría estaba en cuarto grado, ¿verdad?, en mi casa. Allá había una chiquita enferma, que era una limitación, hoy diría, hoy día yo digo motora, tenía sus problemas motores, su compromiso con mi hijo, un poquitito, pero básicamente era maltrato. Y donde me encontré que la maltrataba, la saqué de la casa, corriendo, la llegué a la casa de mi mamá. Y después, bueno, ahí fue donde empecé, bueno, seguro antes, jugando con los pollitos también, una vez que le quise quitar un pollito a una gallina. Bueno, eso tenía tres años, y me acuerdo perfectamente. Entonces, ese es el recorrido, luego nos metemos en familia para reencontrar propiamente a lo que es la parte de conversatorio. Y el conversatorio, me imagino yo, se referirá básicamente a preguntas que nos hacemos nosotras, todas aquí en el plano ya propiamente académico, para saber identificar cómo hacer mejor lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la contención que podemos dar a nosotros? Así es que empezamos. ¿Quién va a pasar? Yo. Yo, usted, ok. La, el tema de salud, yo, una de las cosas que les quiero decir es que yo veo la salud como algo más que salud mental. O el tema de salud mental, pero no me puedo despegar de esto. Lo define la Organización Mundial de la Salud como el estado perfecto, perfecto es completo, del bienestar físico, emocional, mental, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades. La salud mental, entonces, es un estado de bienestar en el cual las personas conscientes de sus propias capacidades, puede apuntar las tensiones normales de la vida, puede trabajar, yo le agregué a estudiar, porque es el tema que nosotros tenemos, ¿verdad? de forma productiva y cultiva, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. O sea, quien no reúne eso no está como bien de salud. Seguimos. Al ser más que la salud mental, yo prefiero hablar de salud integral desde un paradigma ecológico-sistema. O sea, el todo y las partes, que es el principio fundamental y rector de lo que es la salud integral. Incluye lo que yo llamo dimensiones que interactúan entre sí, que es la física, la mental, la familiar, la social, la educativa, la cultural, la espiritual o dimensión práctica, que viene del NOS, y eso quiere decir, y que hoy día están bastante investigados estudios muy recientes sobre el impacto que hace la parte espiritual de las personas en su recuperación, la parte económica, la laboral, la recreativa, ¿por qué no la creativa? ¿Verdad? En esa parte, yo digo que si las trabajáramos desde chiquititos, con los pequeñitos, con los que yo he trabajado, serían maravillosos, ¿verdad? Un día de eso me dijo a mí una chiquitilla de las pequeñas y me dice, ay, tengo mucho pesar porque se murió Hawkins, ¿verdad? Y es que yo lo admiraba mucho porque él con tantas limitaciones, doctora, él trabajaba tanto y hacía tanto. Pero estoy a la vez muy triste, ¿por qué, mi amor? Dice, no cree en Dios, y entonces, ¿qué va a pasar con él? Le digo, ay, imaginemos que nada, con él no va a pasar nada porque no cree, pero si existe Dios, acuérdese que ya he aprendido que es misericordioso, entonces él no les cobra casi nada o nada. Así es que no se preocupe por él, si deje de llorar, sigan mirándolo, pero vea, una chiquitilla de ese grado, ¿verdad? Además que le gusta Joaquín Sabina y no sé cuántas historias, ¿verdad? Así es que los niños hoy están muy informados y también te salen con cosas como estas y toda su parte creativa. Las instituciones y sus políticas, eso tiene que ver fundamentalmente con la salud, la accesibilidad que podamos tener todos al sistema institucional, las políticas y la accesibilidad, no es lo mismo el acceso aquí que alguien que está, no sé, por Talamanca o por algún otro sitio en donde no es tan fácil salir en un estado de psicosis. Voy a poner una situación extrema, pero no es tan fácil salir y no es tan fácil que te reciban, ¿verdad? Aunque se supone que todos los profesionales en medicina llevan cursos de psiquiatría, tampoco llegan como médicos generales a estar muy esclarecidos de como que qué corresponde a quién y qué necesita hospitalización y a quién nos hospitalizan y luego están ahí en la línea del tren, más de uno se, el otro ya se mató uno, conocido con los otros, esperando que el tren pase para suicidarse. Todas las anteriores dimensiones en interacción con el entorno, vea, yo el entorno nunca lo dejo, en primer lugar soy amantísima de las plantas, los animales, las mascotas, todo. Entonces todo eso enriquece nuestra vida, el río, la montaña, todo eso. Entonces le robé al Papa Francisco sin pedirle prestado, él le llama a la casa de todos y de todas, montañas, volcanes, mares, aire, transportes. En ese proyecto de Harvard que yo trabajé muchos años, bastantes más que hacer una práctica con familias, también hice mucha capacitación a nivel del país para que la gente no lo abandonara. En esos años se decía, que fue en el año como 2007, que la depresión iba a ser la segunda causa en el año 2020, o en el año pasado y en el 2017 en la primera causa. O sea, incluso ya le pasó a las enfermedades cardiovasculares. Y eso que estamos tamaño poco de gorditos a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, aún así, está a nivel mundial ya la segunda causa. Y con todo lo que interactuamos como los sistemas planetarios, por supuesto, seguimos. Es imposible hablar de salud mental si no tenemos una mirada sistémica. Don Gregory Bateson nos decía, él llevó la cibernética a las ciencias sociales. Elaboró una nueva visión en ese momento así impactante de la mente. Dice que la importancia que tiene la epistemología en el proceso de cómo sabemos lo que sabemos. La importancia de las diferencias básicas que hace una diferencia. Y en los sistemas vivos y de las pautas ecológicas que interactúan con tales sistemas. Seguimos. Él también, esta visión ecológica de Gregory Bateson, publicada en el 72, dice que la unidad de supervivencia en ética o en la teoría de la evolución no es el organismo, o sea, no es la persona. Ni la especie, sino el sistema más amplio a lo que llama el poder. Dentro del cual vive la criatura. Si esta, la criatura, le agregué yo, destruye su ambiente, se destruye a sí misma. Pasamos. Y don Humberto Maturana, que han de saber ustedes, un chileno estudiante de psicología clínica de la UNIBE, me dijo que él no sabe por qué no le han dado el premio Nobel a él, porque es de los más destacados de América Latina. Maturana propuso la teoría general de la cognición. Miguel nos dice y nos ofrece una explicación de cómo surge la mente. La mente no está en el cerebro, sino que surge de la interacción lingüística humana que se establece entre los actores humanos. Bueno, pues yo le agregué también con los animales, porque con los animales interactuamos y conversamos también. Seguimos. Por consiguiente, dice que la conciencia es fundamentalmente algo social y no solamente bioquímico, fisiológico o neurológico. O sea, la mente es social. O sea, que es todo. Social va a ser todo, porque todo es la parte interaccional. Eso es agregado mío. No obstante, los sistemas mencionados se articulan relacionalmente entre sí y ciertamente las estructuras de cada ser vivo, o sea, nuestro cerebro, la parte hormonal, la parte neurológica, los hallazgos de la neurociencia. Hoy día ya las enfermedades no se ven causa efecto casi que ninguna. Cuando yo era más jovencita se hablaba de los sistemas, únicamente el respiratorio, ¿cierto, no? Así nos enseñaban, el sistema solar. O sea, nos hablaban de sistemas, pero desarticulados. Y hoy día se sabe que todo el funcionamiento hormonal, bioquímico, todo lo que ocurre a nivel de cerebro, páncreas, hígado, o sea, todo, la piel, ¿verdad? Todo, 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 absolutamente todo está en un proceso interaccional. Aunque en medicina se sigue llamando el sistema tal o cual, la gente más avanzada, especialmente los neurocientíficos y los endocrinólogos que van en avanzar, toda esa gente, ya han articulado mucho más allá. Por ejemplo, la esquizofrenia o la depresión se creía que era algo funcional. De hecho, se clasificaban así, depresiones funcionales, que equivalen más o menos como a las crisis que tenemos nosotros, que no necesariamente tenemos una depresión, porque ya se sabe que la depresión es una dificultad a nivel cerebral de los neuroreceptores, o sea, que es física. Física, con todo lo que le dije, ¿verdad? Física, neurológica, hormonal, etcétera, etcétera. No es nada, nada es causa-efecto. Este supera el pensamiento cartesiano, ¿verdad? El causa-efecto y de ver las partes y no verlas en interacción con el todo. Por eso, digamos, la gran riqueza en este momento de la neurociencia es darnos a entender toda esa interacción. Y fíjense que ya yo dejaría de decir muchas cosas que decía con el aporte de las nuevas investigaciones. Por ejemplo, cuando asesoro a las familias sobre cómo establecer las secuencias cuando llegan de la escuela y todo eso, ya nunca les digo un dicho, yo hago dicho, ¿verdad? Que son metáforas. Primero la obligación, después la recreación. No, ahora me callé. Y les digo, primero descansar. Después, si no comieron en la escuela o en el kinder, comen. O comen y descansan. Después jugar. Y hasta que hayan jugado por lo menos, ¿cuánto tiempo? Porque siempre te preguntan, a ver que los estudiantes, ¿de cuánto es el trabajo, profe? ¿Verdad? Igual, como que ¿de cuánto tiempo juegan? Ya yo no sé, seguramente yo hubiera durado tres horas. ¿Verdad? Pero bueno, les digo, bueno, un buen tiempo de juego para depender la edad, ¿verdad? Del niño escolar o adolescente. Le digo, que se sienta agradable. Cuando usted ve que se está abriendo y que no sé cuánto, voy al descanso. ¿Por qué? Porque ya todas las hormonas del placer se activaron. Y usted va a hacer lo que tiene que hacer muy contento, muy feliz. Yo, sin saber todo eso, cuando preparaba las presentaciones para venir a dar clases, siempre llegaba y me cantaba tres, cuatro boletos. Y una vez que cantaba eso, ya me ponía a hacer con todos los libros y con mis pensamientos, porque yo primero hago así, escribo todo lo que yo pienso. Después veo todo lo que está en los libros y voy metiendo las citas, ¿verdad? Pero estoy feliz, o sea, ya yo duraba como dos o tres horas. Después de haber trabajado nueve horas en el hospital y llegar a trabajar todo eso, quiere decir que la carga bioquímica de las hormonas del placer, ahí estaban presentes. ¿Verdad? Y que hay que tener un espacio también para ir a dormir temprano, porque dormir temprano el cuerpo se repara o hace sus funciones de reparación entre ciertas horas de la madrugada. Entonces yo no puedo estar a la una de la mañana o a las dos de la mañana trabajando. El hígado no va a procesar lo que necesita, es un cuerpo, es un sistema perfecto casi, ¿verdad? Los dañitos que tenemos ahí nos vienen algunos por herencia, como el mío, y no podemos hacer como nada más, ¿verdad? Nada más que estilos de vida saludables. Tiene que ver con el funcionamiento de las personas en el sistema individual, en este caso en los adolescentes. Pasamos. Se da inicio la adolescencia, retos y oportunidades. ¿Por qué? Hacemos todo un cambio. Y en la adolescencia tenemos tantas oportunidades como retos o desafíos. Se da desde el inicio de la cultura hasta la etapa en la cual la persona joven se convierte en un adulto inicial. Y me dicen, ¿hasta cuándo son adultos? Hay autores que dicen que hasta que te mantienes, que ya no dependes de nadie. O sea, que yo fui adulta a los 18 años, cuando éramos adultos a los 21, legalmente. Ustedes saben que la edad de 18 se puso por un aspecto político para lograr votos. Pero a los 18 todavía anda uno tontitico, ¿verdad? Por efecto de las hormonas, no es porque sea tonto, ¿verdad? Pero anda con demasiadas demandas del ambiente y todo eso. No estamos viendo a ver qué hace. Mi mayor demanda a los 18 años era trabajar, porque si no, no podía venir a la U. Así de simple, me cortaron el mantenimiento porque ya mi papá no podía. Una familia numerosa. Y él decía, hasta quinto año los que quieren. Y digo, ¿qué no? Qué pena. Si se quedaron, se quedaron. Y el que quiere, bueno, está bueno. Yo quería avanzar. Entonces ya yo a los 18 conseguí un trabajito. Empecé trabajando en el mercado central. Trabajé tres años. Y me daban permiso para venir a la U. Es el plus. ¿Verdad? Porque tal vez tienen un estilo de vida con mayor comodidad que con las que nosotros estudiamos. En esos años se hablaba de que la adolescencia era tormentosa, que andábamos enloquecidos y que no sé cuántas cosas. Pero hicieron investigaciones y como el año 2000 de la OPS, Maldonado y Sauceda, que realizaron esos estudios, afirman que los adolescentes en su mayoría no hay tan tormenta emocional. Así como que en todos. Ni conflictos mayores con las figuras parentales. Pasamos. ¿Qué es lo que nos dicen todos? Bueno, ciertamente hay cambios anatómicos, cambios fisiológicos. No necesariamente tienen las mismas secuencias. Ellos hablan que más temprano en las mujeres de los 10 años y medio a los 12. Esto casi hoy es lo menos frecuente. Yo casi he tenido adolescentes chiquitas de escuela que a los 9 años ya están con la menstruación. 9 años y ya sabemos que esto hay muchas variaciones, hay muchos efectos relacionados con este aceleramiento. Digo que yo creo, vale. Los varones siempre van un poquitito atrás, ¿verdad? O sea, ellos son como los 12 y media, los 14. Una de las razones es por qué a las chiquillas normalmente no les gustan los de su mismo nivel, ¿verdad? Y es por eso, porque los encontraban muy chiquillos, ¿verdad? Como decía un adolescentito, me dice, es que son muy tontillos, porque andaba con uno como de 24 y le digo, ¿no? NA no aplica. Usted no puede andar con una persona con esa diferencia de edades y vamos a tener que tomar medidas a nivel de la familia muy, muy rigurosas. Todavía no teníamos la ley de relaciones impropias, entonces no podíamos conocer mucho, ¿verdad? Y luego no nos olvidemos el efecto de las hormonas y que es algo muy importante de abordar con las familias, porque las familias como que no relacionan eso con todos los cambios de la torpeza, de los muchachos, de que riegan cosas, quiebran no sé cuánto, entonces se hace un drama de cosas que no son para nada dramáticas. Tenemos dentro de los cambios, seguimos, los cognoscitivos, hay muchos más, pero ya ustedes, eso sí que todo el mundo lo sabe. Hay adelantos en la capacidad cognoscitiva de las personas, abstracción y análisis es una de las cosas que empiezan con afinarse, cómo se perciben a sí mismos, cómo ellos perciben a la familia, cómo perciben al grupo social al que pertenece y al mundo en general. Esos cambios pueden traer dificultades con las figuras parentales, ellos abstraen de la realidad sobre sí mismos, sobre el mundo exterior, la información, hoy día mucho más, que es vista, que es reflexionada, que es analizada y que a veces se traduce en largas discusiones entre las figuras parentales y los hijos. Si se dan cuenta, estoy usando el concepto de figura parental, porque hoy día tenemos una cantidad de menores de edad, personas menores de edad, cuyos sistemas familiares no necesariamente es papá y mamá. O sea, tenemos abuelos criando, tías, abuelas criando, etc. Padres que están, varones que están criando a sus hijos y no me gusta usar la palabra solo, ni para mujeres ni para hombres. Yo cuando la gente dice, es que estoy sola, entra una señora con cinco chiquitos, digo, explíqueme cómo es que usted está sola, qué es lo que quiere decir exactamente. Al marido lo ha llevado a la cárcel. Es que estoy tan sola, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, conté seis, como sola. Bueno, quiero decir, dice que mi esposo está en la cárcel. Ah, bueno, está sin pareja, sin esposo. Pero sola no está, señora. Y con semejante red, y a los que de verdad están solos, porque están compartiendo la parentalidad, pero no tienen a língua, lo digan, digo, nadie está solo. Hasta las bacterias, si nos sacan, los que tenemos en el cuerpo nos hacen compañía. Así es que olvídense, la soledad no existe. Tenemos las bacterias buenas también, gracias a Dios, ¿verdad? Si no, no nos ayudaría mucho. Entonces, cada vez que entraba una señora nueva al grupo, y empezaba con la, ¿cómo se llama? La quejosa, ¿verdad? Cliente quejoso. Comenzaba con la queja, ¿verdad? Y entonces, esto es de terapia, verón, focagen, soluciones, que divide los tipos de clientes, uno de ellos es el quejoso. Entonces, para un cliente quejoso, y terapeuta comprensivo, ¿verdad? Y para cada uno de ellos se busca algo. Entonces, esas quejas que no tienen fin, es lo que muchas veces termina en una familia lamentablemente mínima. Lamentablemente, porque a veces discuten hasta por tonterías. Chiquito, un día de estos me dijo, es que, ¿y cómo le crees vos que pueden resolver los problemas en la familia? Le siempre me preguntan a los niños y casi que de primero. Dice, ¿qué dejen de discutir por cosas tan tontas? Entonces, cuando se pueden poner de acuerdo, le digo, ah, véngase para acá, usted es micoterapeuta ahora en adelante, y lo saqué, lo puse a la par mía. Y ahora en adelante, usted es el que me va a ayudar a ubicarlo, ¿verdad? O sea, y de verdad, el niño tenía razón, eso era todo, ¿verdad? Y también empiezan aquí todas las discusiones con los grupos sociales más allá de la familia, y es cuando pasan cosas muchas veces horribles, no siempre, ¿verdad? Pasamos. Los cambios emocionales, bueno, la búsqueda de identidad, la búsqueda de autonomía, esta sensación de ser invulnerable, en eso sí que entero, pero en eso sí es como muy alegrado, porque a esas edades es como si nada me va a pasar. Yo soy todopoderosa, yo soy toda… Yo pasé por eso, en el sentido de que cuando yo iba por la calle y alguien se atrevía a tocarme una nave ahí mismo, yo me abría y le daba, de golpes, ¿verdad? Y entonces ya yo hoy día pienso, pucha, yo tengo que tener mucho cuidado, porque si me voy a pasar… Y no crean que no me voy a pasar estando grande. En el año 2000, que ya era grande, allá en el famoso combo del ICE, mientras la gente marchaba para allá, yo marchaba por otra calle, se me vinieron unos tipos a tocarme. Y entonces con esa cartera que siempre anda de chuches y de libros, me la he de encima, ¿verdad? Ya hoy día pues te sacan un cuchillo, o te sacan… Y los espanté, por cierto, ¿verdad? Porque yo iba corriendo para clases, ¿verdad? Mucha la gente… Yo tenía que ir a clases, era cuando estaba en la maestría, y no me podía, no podía faltar. Y no me fui en carro porque me podían dañar el carro, o sea, me fui en bus, y entonces todos los riesgos que ya yo no sé ni cómo se andaba en bus, y entonces igual… Ah, pero ese día me defendí a seguir, esperen los días. Igual, nos quedan también a nosotros los grandes restos de adolescencia, ¿verdad? Por restos de niños, que son los que ya tengo. Es así que tengo un montón de niños, ¿verdad? El desarrollo moral, el ascetismo, o sea, el ascetismo es toda una filosofía de vida, de gastar lo mínimo, de vivir con las mínimas cosas, tipo San Francisco de Asís. Después de que fue un gamberto, como dirían los españoles, ¿verdad? Cuando ya decidió irse a la iglesita a reparar y todo eso, bueno, él pasó al ascetismo, ahí se quedó. Y la capacidad de altruismo, empiezan a presentar mayormente las fluctuaciones del estado de ánimo, ¿verdad? Acuérdense que antes no sé si creía o no se sabía que había depresión en niños. O sea, nadie imaginaba el concepto de depresión infantil es bastante nuevo. Digo nuevo comparado con los largos años que una ciencia tarde en cambiar sus modas de pensar. Aquí yo le agregué enfrentar las demandas del estudio, o sea, del colegio, de la universidad. Y para algunas personas aquí en la universidad son de experiencia académica, que muchas veces son mamás o son papás, y además tienen un trabajo, y además vienen a la universidad, y además nos llevan como el bloque completo. O sea, son demandas muy, muy grandes. Yo que estudié trabajando, tenía en aquellos años la ventaja de que la escuela era expertina, ¿verdad? Y para las prácticas uno se las arreglaba a ver cómo con vacaciones podía hacerlas durante el día, o dependiendo de donde hiciera prácticas. Hoy día realmente hay muchas cosas que convergen, y todos lo sabemos, para nadie es un secreto, que la universidad está subutilizada. ¿Verdad? Que no hay cursos que se pueden poner sábados, se puedan poner domingos, porque entonces pues viene que eso encarece los cursos, y que entonces el presupuesto. O sea, todas las historias que vamos, pero realmente una universidad, un país como Costa Rica, debería tener muchos horarios y mucha diversidad para usar todo esto bien usado, ¿verdad? En los hospitales, por ejemplo, a mí me ha tocado empezar a hacer, en una oficina de, no sé, donde está Carolina, para acá y para acá, ahí empecé a hacer grupo, con cuatro sillas. Eso es lo que tengo, caben cuatro, un grupo de cuatro. Si me espero a tener una sala de terapia como la que hoy día existe, ya yo hubiera pasado 40 años, ¿verdad? Entonces dicen que la necesidad hace que uno vaya empujando para poder hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Y las crisis que teníamos con los que atendían en el otro lado, ese montón de chiquitos pegando gritos, ¡ay qué pena! Ustedes son los dermatólogos, vean a ver dónde consiguen irse, pero con usted, cuando estábamos juntos, dermatólogos, o sea, esa mezcla a veces, no sé, incluso en un hospital gané a un guardia, si le digo yo, ahora ya no es tanto, pero hay servicios que son terribles, como el de dermatología, ¿verdad? De hecho, yo me he tenido que ir a hacer unas cosas, y bueno, hablas de mi mamá por el gran riesgo, yo tengo mamá todavía, ¿verdad? Gracias a Dios. Y la iban a operar, y entonces me da mucho miedo que el corazón que le falle a otra parte del sistema y estar en un sitio donde no estén todos los servicios, preferí llevarla ahí. Pero oye, eso no tiene que pasar como así, ¿verdad? Y a la hora de que te van a hacer las curaciones, es una silla de una madera vieja, no porque sea madera, porque yo la amo, ¿verdad? Pero todo es como tan así, y hacen cosas maravillosas en dermatología, pero nada que ver, digamos, con el espacio, con la calidez. Pasamos. Adolescente y familia, bueno, la familia es un sistema cuyos miembros están interrelacionados, al cambiar las personas, se modifica el equilibrio previo. O sea, que normalmente cada advenimiento de una persona en la familia provoca un cambio, pero el cambio en la adolescencia es muy fuerte, generalmente en las familias. Y, este, por lo tanto, al cambiar la, o la persona adolescente, afecta a las figuras parentales y también a la prole. Yo las últimas familias que he tenido extendidas, eh, numerosas, numerosas son seis, ¿verdad? Hay familias en donde los empecé a atender cuando eran escolares todos, y, este, cuando yo terminé de hacer todos los procedimientos, tanto con la familia como unos dos que tenían como alteraciones del neurodesarrollo, los incluí en el grupito de estimulación, porque yo de chiquititos tengo grupos de estimulación con formación a figuras parentales, para que no se queden. Ahí, entonces, ya después fue cuando el que, ese que tuve en estimulación, que tenía como una cierta lentitud, muy poca colaboración de la parte del liceo-laboratorio, donde estaban todos sus hermanos, entonces tuvimos que ir buscando otros espacios. Y, bueno, de ahí, el cuílalo no salir, este, bien, en otro, en otro tipo de estudio, y hoy día está en una universidad pública, también estudiando, y encontró que no era tan eléctico como todo el mundo, no todo el mundo tiene la, la velocidad, y entonces en las adaptaciones hay que irlas haciendo, lamentablemente, todavía son personas que enfrentan muchas, muchas limitaciones, por errores de pensamiento. Aparecen conflictos que yo llamé menores, ¿qué es eso? La autonomía, bueno, a mí me gusta hablar de mí, hay una técnica en terapia estructural, que se llama el uso de sí mismo de terapeuta, para explicar, para no coger muchos ejemplos de la población, bueno, por si no los conocen. Pero, por ejemplo, eso es la autonomía, yo viví dos años, los primeros dos años de secundaria, o tres, los viví en casas, y eran que feo que vivía eso, bueno, algunos saben, aquí en una casa, en otra, sobre todo que en la primera casa que me tocó vivir, ahí había un abusador, que le eché a la policía, por cierto, no porque yo quise echarle a la policía, sino porque me encontré el policía, cuando empezó una, una reyerta con la esposa, y yo agarré a los dos chiquitos, y me los llevé aquí allá abajo, y venía un policía, entonces llevé el policía a la casa, y en el que el policía llegó, la señora le dio un golpe al vidrio, y se rompió aquí, caían los chorros de sangre, ¿verdad? Entonces, eso de, digamos, de la autonomía, los conflictos menores que se presentan, no solamente se presentan en los adolescentes, o sea, es una situación muy grave, también, en eso. Entonces resulta que a mí me tocó vivir esa situación, cuando estaba en tercer año, mi hermana que vivió en la misma casa donde yo vivía, tuvo un episodio de lo que vamos a hablar ahora con los adolescentes, ella como una fobia, decidió meterse en el cuarto de la empleada de la casa donde vivía, y no ganó ninguna materia, y es muy inteligente. Entonces, al año siguiente, mi mamá se vino para acá, y ya toda la familia vivió otra vez con papá, mamá, y casi tarda, bueno, papá no, mi papá se quedó allá porque tenía sus negocios, tenía un mes de semana, y resulta que en eso, de la autonomía, si yo decía, voy a ir a estudiar, mamá, voy al centro, en tal lugar, ¿cómo que voy a ir? Mamá, ¿me deja ir al centro a estudiar? Ah, bueno, para caerle bien le voy a decir, mamá, mamá, me deja ir, pero siempre para caerle bien, ¿verdad? Ya yo no me hallaba, de tener una mamá como ella quería seguir siendo, porque se perdió esos años de mi adolescencia, de primero, segundo y tercer año, ya ella ya no me conocía, ni tampoco la autonomía que yo había desarrollado tan velozmente, porque uno tiene que desarrollar mucha autonomía cuando no vive con su familia, tienes que defenderte de muchas cosas del entorno, y gracias a Dios que en eso sí, mis padres me prepararon para poder enfrentar riesgos, que viven todas las adolescentes, más que los adolescentes, pero también sufren con los varones, bueno, a esto me refiero a la autonomía, la parte de la vida privada, y esos problemas menores pueden escalar, ahora sí, si la familia es funcional, tiene mucha capacidad para reajustarse, su tendencia es hacia la retroalimentación negativa, la retroalimentación negativa es la buena, porque es la que acepta lo diferente, es al revés, a mí me costó mucho entenderlo, eso es de la cibernética, y por ejemplo, es cuando en una familia, por ejemplo esa, que viene funcionando, y que se puede hacer un gran problema, una retroalimentación negativa, es ayudarle a mi mamá, a cambiar sus esquemas de pensamiento, y decirle, bueno, ya ella tiene cuatro años de vivir aquí en Barrio México, o sea, el ir a un centro de estudio, no implica que vaya a ser nadie indebido, confía en ella, o sea, si un terapeuta le dice eso, y ella no entiende, se dio una retroalimentación negativa, que es buena, o sea, tuvo capacidad, de incluir nuevas informaciones, en el sistema, y se reduce la posibilidad de conflicto, se anula, ¿estamos claros? Ok, entonces, por eso cuando vean retroalimentación, una retroalimentación positiva, se dice, como alguna vez se usó en alguna campaña política, más de lo mismo que no sirve, ¿verdad? O sea, y si la familia es muy apegada, con muchos miedos, ay no, sí señora, que se impone, una trabajadora social que le diga, ay no, sí señora, se tiene toda la razón, no, mire, mejor acompaña a esa escuela, a ese adolescente, por ejemplo, al colegio, era un chiquillo que tenía que desplazarse como por aquí, yo hasta iba a venir en bus, a hacer el recorrido que él hacía, a ver cómo era, para poder disminuir los riesgos que sí había, porque ella lo quería sacar en octubre, del colegio, yo le dije, si usted lo saca, ya mando para el pane, la situación, usted no lo puede sacar del colegio, sin una razón, porque eso va contra los derechos, era yo creo que era una abuela, que estaba, venía con el niño, entonces le digo, yo quiero, no quiero asustarla, quiero alertarla, porque yo soy una funcionaria pública, que está obligada a hacer la denuncia, cuando se están violando los derechos, el chiquito va a perder el año sin necesidad, y va relativamente, no iba tan mal, o sea tenía, y aún, perdiendo la materia, perdía una o dos, o sea, podía ir a convocatoria, entonces, bueno, al final la señora efectivamente lo lo sacó, y buscó otra manera de hacer las cosas, bueno, la familia funcional entonces, tiene capacidad para reajustarse, su tendencia es hacia eso, y entonces la posibilidad es la flexibilidad, pero la flexibilidad no es esa familia que a todos le dice que sí, como digo yo, venadito de portal, que ya no existe, verdad, o el perrito que va en el carro, que dice que sí, esa es una metáfora para decirle a todos esos padres que da bien, verdad, que es muy bonito ser papá y no poner ningún libro, todo tiene la parte vaciada de tener hijos, ah no, no señor, en la parentalidad hay dos roles muy claros, el de control y el del amor, o el del amor y el control, y controlar, bien controlado, sin violación a los derechos, es una forma de amor, así es que definitivamente, y esos son los que en otra materia, otro autor habla en terapia de familia, de los adolescentes con otra clasificación muy divertida, la cohesión familiar, es decir, la unión en la familia, que no es la aglutinación, verdad, y el crimen emocional, que quiere decir, es un ambiente donde yo puedo venir a contar, donde me pueden escuchar, donde me miran a los ojos, y no con el teléfono así, porque yo no sé, pero a mí hasta mis gatas se me meten en el teléfono y yo, o en la computadora, ahora tenía a la gata, metí en la computadora y tuve que sacarla cuatro veces, no mamita, no mamita, no mamita, ya a la cuarta le digo, te quedas ahí, porque si no te llevo afuera mamita, se cae. Y eso, verdad, las cuchas son muy importantes en un sistema familiar, que se llame funcional, seguimos. Por el contrario, si el sistema familiar es muy rígido, presenta dificultades para ajustarse al cambio, se debe generalmente a varios factores, no están todos, estos son como parte de la experiencia, su visión del mundo, por la visión, la manera como ven el mundo, o sea, a lo largo de toda la historia en el planeta Tierra, en las generaciones de una edad, ven el mundo de una manera, y los otros de otra, sobre todo hoy día, que el cambio social es tan rápido, ¿verdad? Dificultades en la cohesión, que ya me dije, o muy aglutinados, ¿cuáles son los sistemas familiares que tienen más problemas con los adolescentes y las adolescentes? Los que son aglutinados, acuérdense que viene el gluten, y yo creo que, no sé quién fue, yo creo que no fuiste vos, pero alguien le puso a la familia Chan, a una familia que era totalmente aglutinada, el patio de todos, todo el mundo viviendo ahí junto, ¿verdad? La familia Chan, pero no Chan Díaz, ¿verdad? Es el fresco de Chan, ¿verdad? Es así, metafóricamente, eso es una familia, ahí se dan muchas partes psicopatológicas, ¿por qué? Porque la gente no madura, entonces todo el mundo se enferma de lo mismo, si empieza un problema, son las familias en donde hay grandes gritos, y grandes peleas, los metiches, ¿verdad? Y todo el mundo se mete con el otro, y al final terminan en la calle, haciendo todo el enredo, de pronto hoy día sacan armas, y pegan un balazo, o sea, la familia aglutinada no te permite madurar como persona, no se acusan a tus etapas de desarrollo, entonces crean personas muy fóbicas, muy psicosomáticas, etcétera, y no crean como la gente cree que es de las familias pobres, porque siempre el que es pobre, le cae en todo, ¿verdad? O sea, a los otros es porque pagan consulta privada, o llevan a abortar afuera, o sea, con el cuento de la pobreza, que la psicopatología es de la pobreza, pues no. Y luego son más finos, o sea, hay más psicopatía, para disimular todos los conflictos que hay, ¿verdad? Las formas comunicativas, ah, bueno, y la otra, perdón, me quedé perdida, donde hay demasiado apego, y las otras, donde hay mucha psicopatología, es la familia distante, en donde cada uno entra, y prácticamente dice saludante, ¿verdad? O sea, hay gente que es así como muy autista, conductas autistoides, se dicen, ¿verdad? Entonces, todo el mundo entra a su cuarto, y ogana, y que lo escuchen, ¿verdad? Y de pronto, y al final si lo llamas para algo, le decís, recoja eso, ¿y yo por qué? ¿Por qué tengo yo que recogerlo? Porque es suyo, o porque es de la familia, porque son los ambientes, de las áreas comunes, y a usted le corresponde, igual en esta casa. Es parte del sistema, y trabajamos en equipo. Son los más chiquitillos hoy día, los que hablan de trabajo en equipo. Vean, los que son adolescentes, en este momento, no. Pero los más chiquitillos, son los que siempre en las terapias, ponen, podemos trabajar en equipo, preparar el paseo, que por supuesto, y yo los aplaudo, porque tienen un concepto de equipo muy bonito, ¿verdad? Me refiero entonces, que en estas partes, de fríos y distantes, y egocéntricos, también la patología es más de tipo esquizoide, ¿verdad? No es tanto tan exagerada, tan espaventosa, pero sí, cuando hay problemas, en este tipo de familia, esa distancia, y esa frialdad, tiende a, que los miembros de esa familia, los hijos, tienden a eso. Luego vamos con las formas comunicativas, que deben ser para el enriquecimiento, pero generalmente hay mucho miedo a las figuras parentales de conversar con los hijos, y aquí es donde entra aquello de que proyectamos nuestra propia adolescencia, así fue muy conflictualizada. Yo he tenido menores que me dicen, ay, pero es que mi papá, dice, se las da el muy, muy, pero yo vi una foto de los años 60, dice, donde tenía un montón de tatuajes, y tenía el pelo largo, y unos pantalones anchos, ah, sí, sí, yo fui de esa época, y las muchachas todas pintadas, así, no maquilladas, eran como pintadas, en verdad, yo fui de las que me pintaban las, como se están volviendo a pintar las cejas ahora, solo que no existían tatuajes, y uno, la muchachidad final era como se desarrollaba, tratando uno con hacerse todas esas cositas, y ahora van, se tatúan, y ya, pero quedan toda la vida así, y yo sí, y a mí me da mucho miedo porque, ay, cuando se te va cayendo, te van a quedar las cejas así, no, mejor sigo con el arrecito. Y luego, esos aspectos de, ah, bueno, y le encontré tal cosa, a mi papá, y lo vi que andaba no sé cuánto, y un día lo vi conversando con un amigo, y dijo que él había usado marihuana en adolescencia, porque ahora no sé cuánto, y no sé qué, pasamos. El estilo de crianza, las dificultades de la familia para modificar el estilo previo, o sea, yo no puedo trabajar con el niño de dos años, al que tiene tres y cuatro, al que tiene seis, siete, ocho, nueve, diez, once, o sea, cada periodo hay que ir haciendo cambios en el estilo de crianza, yo les digo que a los chiquitillos, yo a mis sobrinos, y a mis sobrinos nietos, siempre les regalé la mochilita, un juguetito adentro, y luego ellos me tenían, ¿qué querían meter, mi amor? Tía, el pañal, ah, el pañal, mira, sí, cierto, el pañal, y qué más, ah, este, la cremita para el culito, ah, bueno, la cremita, y una botellita de agua, pero yo siempre les colocaba el juguete, porque el juguete es una cosa muy importante para los niños, ¿verdad? Como para nosotros será llevar la sombrilla, o la computadora, o no sé qué, los niños no molestan cuando van a hacer ciertos tipos de cosas, y llevan en qué entretenerse, igual entonces a los padres les cuesta mucho hacer ese cambio, eso se va a unir con defectos previos en la crianza, y que los quieren tan obedientes como antes, esto lo ha pasado este año que recién termina, montones con los que estaban en el grupo de adolescentes, los que están hasta sexto grado, y que ahora están emergiendo toda la parte de adolescente, usted no sabe lo que les cuesta a los papás entender, y ya no se acuerdan que ellos mismos, yo le tuve que decir a un señor, mira Fernando, dígame una cosa, usted no me va a decir que usted de adolescente va a ser así, es que ya no me acuerdo, ah, sí, desmemorizado, a propósito, no, no señor, entonces vengase a una cita conmigo solito, para poder explicar todos los cambios y tenemos que hacer modificaciones en las reglas, porque si no, mira, entonces este chiquito es que en este momento se está planteando, se están peleando los juzgados, la tenencia de él, de pronto va a donde el juez y le dice que usted está teniendo tantos problemas con él y ahí de nuevo, ay no querida doctora, no, mejor no, díselo, explíqueme bien para entender así, yo le explico hasta con adecuación curricular, le saco dibujitos y de todo, ¿verdad? Las conductas relacionales con las figuras parentales en este periodo tienden mucho a ir en contra de las necesidades del desarrollo de las que ya hablamos antes, y vean, eso es muy importante, resulta que ese CVF es el ciclo vital familiar, cuando estamos teniendo los hijos adolescentes, resulta que se están dando unas etapas generalmente conflictivas en la pareja, la pareja está normalmente teniendo lo que se llama las crisis de los 40-50 y que hoy día es a los 60, a los 70, o a los 80, con la pirlorita celeste, ¿verdad? Muchos problemas conyugales en el subsistema parental, y resulta que como los padres están involucrados en esta crisis de ellos como pareja, menos capacidades tienen para resolver la crisis de los muchachos, y ahí es donde empiezan a jalárselos, es que su mamá da la cosa, o es que su papá da la otra, y entonces es lo que se llama la triangulación o meter a los hijos en temas que no les toca a ninguna edad, la única manera como los hijos entramos a la defensoría de nuestros padres es cuando están grandes, ya adultos, y que su mamá o su papá estén en una condición de riesgo, me refiero a violencia, me refiero a cosas que la vayan a dejar sin las propiedades, porque el viejo anda de querendón, o la mujer, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Entonces, ahí, ya nosotros grandes, pues entramos a la defensoría, pero no en la etapa de adolescencia ni en adultos jóvenes, porque ellos tienen que resolver sus entuertos, además uno no puede ser muy buen equilibrador, seguimos, entramos ya a las situaciones críticas y clínicas, ¿cuál es la diferencia que yo hago? Hay reacciones que son reacciones de crisis, todo el mundo, como digo yo, tiene derecho a una crisis, yo llegué a la conclusión hace muchos años que los que nos dedicamos al trabajo social, trabajamos siempre en situaciones críticas, o sea, es muy difícil por el momento, pero es porque nosotros es lo que más hemos trabajado a nivel mundial, no a nivel mundial, a nivel nacional y mucho, o sea, estamos donde hay un problema, ¿cierto? Y donde hay un problema es la crisis, es como difícil que usted encuentre una institución o un, ¿qué voy a decir? Una consulta privada en donde usted diga, trabajamos en bienestar social, es la otra gran área del trabajo social que para mí no está bien explotada, bueno, ¿y qué es trabajar en el bienestar social? Como me dijo esa señora de la familia grande, ¿y yo qué? Cuando ya le di de alta a todos, ¿cómo yo qué o qué? ¿ya hay algo para mí? Ah, algo para usted como persona, ¿verdad? No como mamá, ¿sí? Yo no puedo un chaval de grupo de mujeres, ah, sí, le digo, pero entonces es una meta suya distinta de ser mamá, bueno, ella se puso su meta, ¿verdad? De que no la lograra como quería lograrla al principio, no importa, pero sí logró posicionarse como la mujer persona y no como la mujer esposa y la mujer madre, ¿verdad? Y defenderse de ese montón de huilas porque ya imagínense usted, universitarios, de colegio, de primaria, de preescolar y una recién nacida después, ay, no mamá, me calé, pero no, se defiende muy bien, o sea, hasta el extremo y me acuerdo que un día se fue para San Carlos y se quedó esposito con todos los hijos y ella se fue todo un fin de semana, ese era como el mayor logro que en su vida lo había tenido, bueno, ese es persona indistintamente, ahora, ¿qué? ¿cuál es una situación crítica? El distrés, la gente habla mucho del estrés, incluso clínicos y todo, el diagnóstico se llama estrés postraumático, pero realmente lo más científico es la palabra distrés, el prefijo dist significa negativo, por eso cuando nos dicen usted tiene dislipidemia, ah, sí, la noticia, ¿verdad? o sea, problema con las grasas, la dislipidemia es porque tengo el colesterol bueno o bajo y el colesterol malo o alto y también tengo triglicéridos y también todo un combo ya por un mal funcionamiento a nivel interno, ok, interno y externo, ¿verdad? Mucho, pero a veces hay gente que no come, que es delgadita, que tiene una severa enfermedad heredada de dislipidemia. Entonces, porque las otras, el estrés, el estrés bueno que también se llama egoestrés, ego significa bueno o malogenia, bien nacida, ¿verdad? Egoestrés significa el estrés bueno, ese que necesitamos, ¿verdad? Como que yo venía ahí y me bajé faltando dos minutos, ¿verdad? Y de pronto dije, como que no me acuerdo a dónde era y entonces ya ya me encamé y esto que comí poquito, no voy a comer, no voy a almorzar mucho porque se me sube el azúcar y entonces capaz que me duerme en medio de presentación. Tenemos entonces que ingresamos, esas, lo que la gente ya me estresa y estoy estresada como yo, eso no es malo, eso le pone pimienta y picantito a la vida, ¿verdad? Yo una vez fui a dar un curso a Baracaste y pasé una prueba, eran colegas allá, ¿verdad? Y el que más alto estuvo con riesgo de cardiovascular le dio, se enfermó y quedó hasta como discapacitado y el que nada le afectaba y que encima estaba por allá por las montañas de nada, ¿verdad? Ese, o sea, esos dos extremos son disfuncionales. ¿Por qué? Porque nada le preocupa. Entonces ya hay un trabajo o tenés que entregar productos, tenés que entregar atenciones, atender cada hora o como yo que logre ir atender cada hora y media, etcétera, ¿verdad? Entonces eso te genera también una situación de distrés, pero el estrés bueno es bueno. El sistema universidad, ¿cuáles son los ajustes? Bueno, el ambiente físico, yo les traté de recordar cuando yo entré, ¿qué cosa más grande? Me pertenía yo en general, yo venía del ISEO de San José que era muy lindo y grande, pero aquello superaba, ¿verdad? Y qué miedo a perderme, ¿verdad? El ambiente físico, o sea, el ajuste al ambiente físico, lo que nos pasa cuando vamos a cualquier país, así, también muy amplio, muy grande, muy todo, nosotros que somos chiquiticos, chiquiticos y que todos lo tenemos allá al esquina, ¿verdad? La diversidad de subsistemas humanos, que si las docentes, que si las directoras o los directores, que si los administrativos, que si el grupo de pares, ya las formas de pensar, las exigencias que te las quieren imponer, o sea, porque aquí dicen que hay libertad de pensamiento mentira. Las exigencias de otro tipo, como aquellas personas que abandonan el hogar parental, yo me coloqué como en ella, yo me vine muy chiquita, de 12 años, pero muchos de nuestros estudiantes se están viniendo para acá cuando entran a la U, entonces no han hecho esos cortes antes, y si tampoco han ido a pasar vacaciones donde los familiares o así, es su primera experiencia, entonces yo les entiendo muy bien cuando andan muy extraviados por esa parte. El ajuste, ahora estoy hablando del estrés postraumático, esas son crisis que no se han resuelto y que se presentan como es el acoso, la violencia, la experimentación con sustancias psicoactivas, las prácticas de riesgo sexual, y que es mucho eso, yo me acuerdo en el otro edificio que yo terminaba dando la clase y llegaba aquel olor a marihuana pero terrible, ¿verdad? Y era el único olor que yo reconocía muy bien porque cuando llevábamos un curso que se llamaba criminología, el profesor de criminología que era el señor jefe de la seguridad del Banco Central, casi nada, ¿verdad? Un doctor en criminología formado en Italia, ¿verdad? Y ese señor llevaba la marihuana y la quemada en la clase para decirnos, ustedes, chiquitas, trabajadoras sociales que en su mayoría éramos asistentes y ya trabajábamos, se meten en cualquier casa y no saben si ni siquiera cuál es el riesgo que puede dar ahí, yo quiero que ustedes aprendan a diferenciar este olor, lo cual era ciertísimo. Nosotros llegábamos de visitas a la zona sur a donde fuera y tranquilamente para adentro. Yo en el psiquiatra me metía a Opala cuando no llegaba ni los vehículos, solo llegaba el avión en mi botón, ¿verdad? Y me metí en la montaña con un señor que ni conocía todo un día desde las seis de la mañana y viene saliendo a las nueve de la noche. O sea, a mí me dicen hoy que haga eso jamás, ¿verdad? Y gracias a Dios que yo pienso que la gente, y el señor era policía, ¿verdad? Y eso sí, mandábamos un telegrama y la noche en que yo pasé, las dos noches que pasé ahí pegado a la puerta porque había así de hombres, estaban haciendo la carretera, ingenieros norteamericanos o no sé cuánto que estaban ahí yo pegando allá porque tenía miedo que en la noche se metieran, ¿verdad? Pero tranquilamente, usted sabe, me meto a la montaña y no llevo para comer nada. Por allá en una pulpería me comí un tosté con un... Y en otra casa que conocía el señor nos hicieron comida, ahí sí nos hicieron torte huevo, arroz, frijoles, pata romaduro y atravesando ríos. Entonces él nos decía, a ustedes les mandan a hacer esa gira siendo hasta menores de edad y resulta ser que ni miden el riesgo, por lo menos sepan este olor. Bueno, ese no es que se me olvidó, ¿verdad? El estrés postraumático, las sustancias y las prácticas de riesgo sexual, o sea, yo ahí trabajando en el Calderón son cosas terribles, a veces prácticas colectivas, quienes fueron a una actividad que hicimos el año pasado, o este, ¿cuándo fue? Carolina, con Bernardita y con este, ¿verdad? El primer semestre. Bernardita que estuvo mucho tiempo en la consulta adolescente del Calderón Guaya hablaba de esas prácticas de tipo sexual en donde es todo el mundo con todo el mundo y las muchachas borrachas, etcétera, y al final salían embarazos que no sabían ni de quién era. Y luego los grupos que lucran con el dolor humano, las condiciones de riesgo sexual, armas, pandillas y trasegadores. Yo he tenido adolescentes, ¿verdad? Que los padres no les pusieron los límites cuando eran más jovencitos y terminaron jalando droga, etcétera, y en la clase. Pasamos. Y no crean que aquí en la universidad no haya. Aquí yo he conocido a lo largo de tantos años situaciones también en donde hay cosas de este tipo. Incluso la prostitución para no sé cuánto, etcétera, la accidentabilidad es mucho más alta en este periodo. No pude traer de los datos, pero hay estudios muy recientes sobre los accidentes, por ahí están. La vinculación con tribus, a las tribus se le llaman a esos grupos drogas, trata de personas, prostitución masculina y femenina, algunos chiquitos que han estado viviendo en la calle y todo eso a mí me han contado, me han insertado mucho en todo lo que sucede en esos ámbitos. También la involucración en actividades ilegales para conseguir más dinero, porque entonces tienen que tener de todo y porque fulanito tiene, porque menganito tiene y no mide el dinero. Prácticas de esclavitud, embarazos en jóvenes, el chantaje, la violencia de género entre otros. Pasamos. depresión según la OMS dice que en este momento 300 millones de personas están sufriendo depresión, la causa principal a nivel mundial es la discapacidad y contribuye de forma muy importante a la morbilidad mundial. Afecta más a la mujer que a la OMS, pero es que la mujer habla más de sus estados afectivos, entonces los hombres son más reticentes para llegar, de hecho las mujeres son las expertas de movernos a los hospitales y llevarlos chiquitos, es muy difícil, a no ser que sean padres que están criando, que son los que llegan siempre, varones ahora, en términos de la cultura patriarcal según cuenta a la mujer le tocaba eso. Entonces ya estábamos más cerca, por las mismas maternidades nos revisamos más otras cosas, estamos más en pendiente, ¿verdad? Y yo no me meto ahí porque soy muy desordenada en eso, ¿verdad? Pero se cuidan más las mujeres, ¿verdad? Entonces, sin embargo, los que más se suicidan son los hombres, un factor de riesgo de ellos es que no hablan, ¿verdad? Cuando uno habla, alguien te canaliza, alguien te ayuda, alguien te acompaña, yo lo he visto mucho con mis pacientes, las mujeres, que se acompañan entre ellas, ¿verdad? Incluso yo siento algo y creo que tengo algo y entonces, no, mira, andate con la doctora Peralta que ella es de ginecología, una, eso pasó con buena la noche pasado, pasado, vaya que no sé cuánto, la otra la acompañó, vino, se chequeó, efectivamente le estaba empezando un tour y de paso me encontraron otro en la espalda, porque yo soy una convencida que la violencia de tantos años genera muchas debilidades en el cuerpo y está asociado con el cáncer, esta paciente mía que vivió muchos años con un delincuente, ¿verdad? El aparatoso, le puse yo, ¿verdad? Con esa etiqueta, los terapeutas de familia ponemos etiquetas que no sean clínicas, pero el aparatoso número uno era capaz de cualquier cosa, es un psicópata, ¿verdad? Psicópata no asesino, porque la gente asocia la psicopatía con el asesinato y no, hay psicópatas, hombres y mujeres que asesinan tu alma, tu espíritu, tu todo, ¿verdad? Entonces de eso no hay que saber salirse a tiempo. Cada año se suicidan 800.000 personas en el mundo y vean, la segunda caos en el grupo de 15 a 29, o sea, esto nos habla que nosotros tenemos una alta probabilidad de tener gente con gesto, con ideación, con gesto o que ya haya hecho actos suicidas y que se haya suicidado, no sé, puede que se haya suicidado o no. Los tratamientos se han encontrado que son muy eficaces, pero más de la mitad de todo el mundo y el 90 en muchos países no lo reciben, ya sabemos por qué, ¿verdad? Pasamos, puede llegar a hacerse crónica o recurrente, dificulta y afecta áreas como el estudio, el trabajo, la sanestad y la sexualidad, o sea, no tienen ganas de nada, la capacidad de afrontar la vida diaria, la manera de ver el mundo, o sea, son esas personas que nada de lo que vuelve a decir le parece bien y llegan a hacerse a veces como tan tóxicas que son hasta cansadas para la familia, cansadas para todo el mundo, es una depresión y si usted estudia y el desarrollo, yo todavía hago historias al pasado con toda la historia desde el nacimiento hasta la actualidad, entonces me voy a encontrar en algunos periodos de la vida de esa persona, como un día de estos me encontré una que es de la corte y al final le pregunté, decime una cosa, ¿o sufriste algún evento crítico de tipo abusivo sexualmente hablando o emocionalmente hablando en infancia? Y me dijo que sí, ¿verdad? Está en un gran lío porque la acusaron de todos los hijos, manipulados por el papá y ahora la jueza quería que yo le respondiera y yo no estoy trabajando pero tuve que hacer como que sí, ¿verdad? para terminar la situación porque faltaron algunas sesiones y la jueza me dice, es que si vos me decís que sí, se los doy. Le dice, pero no le puedo decir que sí, si no la veo otra vez. Incluso para recordarme quién era, ¿verdad? Entonces ahí nos vimos en plaza del sol, actualizamos todo y ya le mandé un mensajito, sí, ya le puede dar la chiquita y no sé cuánto pero de hecho la voy a llamar porque tiene como una condición, yo no soy médico, ¿verdad? Pero de tanto trabajar ahí tiene una condición médica que es un rastorno del sueño muy importante, ¿verdad? Tiene un exoftalus, la vi con unas ojeras para una mamá, ¿verdad? Que tiene tantos problemas para dormir y todo eso, el trastorno del sueño ya es visto como una psicopatología que afecta mucho tu vida social y tu rol de mamá. Entonces, y de hecho, o aquí ya hay un especialista mujer en el sueño y haya para ticos y hay un montón de cosas que hay que revisar a ver qué es lo que le está a ella afectando tanto, ¿pero para qué? Para estar mejor, ¿verdad? Para que efectivamente ya tiene a su mamá, tiene al oso chiquito que es hijo de su segunda relación y entonces, y aunque no sea mamá, o sea, la calidad de vida y uno tiene que ser buena, tenemos que dormir bien, comer bien. La manera más grave de la depresión es el suicidio y el papel de los mitos, eso yo apenas se los mencioné, acuérdense que yo he trabajado mucho en el proyecto de Harvard de depresión y hay una mitología que a mí me interesó mucho, de hecho, tal vez a la larga siga con ese proyecto de alguna manera en algún lado, porque siendo la primera causa de muerte, de enfermedad y la segunda en algunas poblaciones, este país todo el mundo debería estar preparado, todas las familias, no estoy hablando de profesionales, pero si los profesionales no se preparan, ¿de qué van a hablar? ¿verdad? Y ese proyecto yo lo hice articulado con Terapia Breve, utilicé toda la metodología, utilicé muchas metáforas para explicar y saqué un montón de mitos con respecto a la depresión que son limitantes, todavía yo oigo en la televisión que invitan a algo de una distinta área que no sea la médica, o en el caso que yo iba a la radio también a hablar de ciertas cosas, en donde dicen pero no se deben usar los medicamentos porque los medicamentos antidepresivos producen taca, 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 y todos los medicamentos producen cosas, pero yo nunca he oído que sean adictivos, ¿de dónde sacan eso? o que depende de la voluntad de los que yo investigué, o sea, es una cuestión, ni le digas a un depresivo que vaya al cine, o sea, lo estás insultando, ¿verdad? o que salga o que no sé cuándo, primero equilibre un poco el estado de ánimo y una vez que te diga que sí, vamos a donde quiera, lo convencemos o la convencemos de que el mar es muy bueno, que el ozono que se respira y no sé cuánto, que el sol también estimula no hay que comer banano también, es bueno, que bailar es buenisísimo, que si usted es una bisabuelita o un bisabuelito no importa que vaya a buscar un día de estos de un salón que había por ahí, que nunca ha cerrado, ¿verdad? con una orquesta y ahí van los bisabuelos y la bisabuela con botas hasta aquí el vestido todo talladillo con el esposo y son de la abuelita y le dicen a ustedes los nietos no le dicen nada, no, pero dicen nosotros hemos bailado siempre, delgadito los dos, ¿verdad? y con una condición física dice que a veces bailan hasta 10 horas, es la estimulación también de la sustancia del placer, ¿verdad? y siguen bailando porque saben que eso es muy saludable, el papel de los mitos, por eso es muy importante y esto es muy sociocultural, seguimos, un estudio muy reciente ahí en Costa Rica no logre datos porque lo vi hace 3 días, es una doctora que se llama Magdalena Mora, lo asocié con el apellido de mi marido y con la Magdalena para poderme acordar, ¿verdad? y ella es una patóloga de medicina forense, ella en todos los casos de suicidio que hay en el OIJ en las últimas temporadas ha encontrado la cantidad de adolescentes tardíos que hay en este grupo poblacional y hay pocos estudios a nivel nacional lamentablemente también, pasamos, en experiencia a los cuales los clínicos más frecuentes hablan los especialistas, dice la doctora Castro que los trastornos de ansiedad generalizados, aquí hay en los alimentarios y todo eso, o sea, los trastornos obsesivos, sean estos obsesivos o trastornos del pánico, también están los trastornos depresivos recurrentes de moderados aceleros, es una clasificación que se usa en las etiquetas clínicas por decirlo, y por último están los trastornos mentales mayores, bipolar, la psicosis y digamos, la depresión puede transformarse una psicosis depresiva o una esquizofrenia, que es lo que tenemos que saber como universitarios que esas enfermedades generalmente debutan a esta edad, pasamos, a mí me ha tocado ver a Ilelu, aquí, dice ella que un 80% de esos cuadros tienen una comorbilidad relacionada con algún trastorno de personalidad, básicamente la enfermedad, el trastorno de personalidad que se conoce como el borderline por el fronterizo, este es el que tiene un poquito de todo, yo lo explico así, tiene un poquito de depresivo, tiene un poquito de histérico, tiene un poquito de maniaquito, tiene un poquito de todos, de psicópata, de narcisista, de todo, por eso se le llama fronterizo, pero no lo confundan con el funcionamiento fronterizo cognitivo, estos son de los llamados trastornos de personalidad, y luego la otra comorbilidad es con alguna fármaco dependencia, o sea, si es que mentira y de que porque no sé cuándo, que hay un poquitico de marihuana no sé qué, o sea, por supuesto, ustedes saben en la época en que estuvo prohibido el licor, a nivel mundial, o sea, lo legalizaron para fines económicos, ¿verdad? pero no necesariamente porque el alcohol no produzca daños, en las cantidades en que mucha la gente lo toma, si es un poquito, sí, a mi mamá ahora le mandaron a tomar, dígame usted un trago de whisky, le dijo el doctor, le digo, estaba por alto, usted doctor, ¿cómo cree que le voy a dar un trago de whisky? ¿Le puedo dar una cucharada de coñac? Para que se duerma, ahí se está durmiendo lindísimo, le digo, a ver, sabía, ya no se hubiera tenido tu botella de coñac, ¿verdad? Y entonces sí, hay ciertas bebidas en la noche porque ayuda mucho, le voy a, imagínese que toma una medicación que es la somacina, que es un estimulador cerebral para abrir las venas, ¿verdad? Pero hay nada mejor que el coñac y lo más bonito es que no le desagrada y ella siempre ha sido antialcohólica, está furiosa con el alcohol y con todo, no por nada, ¿verdad? En el sentido de que haya vivido así como problemas y no porque ella es de una línea de cuidarse mucho, ¿verdad? La comorbilidad con alguna farmacodependencia y por eso, acordémonos también, pasemos, bueno, eso ya es lo mío, recuerdo recientemente un chiquillo con una alteración de neurodesarrollo estaba viviendo con el papá o estaba viviendo con el papá y el tema era que estaba consumiendo marihuana y él es sanitico según él, ¿verdad? Y entonces, de todo, ¿no? Que él se estaba portando bien, que él se le iba y yo no sé por qué no te creo, qué pena, le digo que yo sea tan poco creyente, le digo, pero a mí me parece como que no, mira, hagamos una cosa, ayúdame a trabajar mejor, cuando yo les digo eso sueltan el pollo, ¿verdad? Y entonces, ni un purito te ha fumado, bueno, este, sí, pero hace tanto no sé cuánto, ¿verdad papá? Que ya el examen está limpio, que no sé cuánto, le digo, entonces esas ideas que usted tiene psicóticas, o sea, loquitas, de que su papá lo está envenenando, es cuando usted está consumiendo o no, ¿qué le quiero decir con esto? Que el cerebrito, ¿verdad? Se psicotiza con las sustancias, y un delirio, ahí entonces nos ponemos nosotros los trabajadores sociales, y las trabajadoras sociales detrás de todo el daño que el chico o la chica dice que le están haciendo, ¿verdad? Y fue muy sincero, me dijo, sí, yo creo que mi papá me está envenenando la comida, a los fregues, le digo, pero yo con esa creencia me vuelvo para donde la mamá, yo que vos no voy para Puliscal, de una vez, porque qué miedo, aunque sea el papá, si no lo están poniendo y qué es que estaba consumiendo, ¿verdad? O sea, y más grave para esos cerebros, ¿verdad? Mucho más grave, para todos, pero mucho más grave para alguien que tiene alguna condición de tipo neurológica que miren, digo, sabemos, nosotros, ¿ustedes creen que yo no tengo, claro, si ya me dio un isquemia cerebral? Por supuesto que tengo alguna condición ahí, posiblemente si empiezo a tomarme, me borracho más rápido que antes, ¿verdad? Ah, bueno, los trastornos alimentarios, lo que yo tengo, ¿verdad? Puede haber una historia de sintomatología previa en la infancia, lo cual es bueno trabajar, por supuesto las disfunciones familiares y los trastornos alimentarios, se hacen más evidentes, un estudio muy reciente que vi hace una semana de una señora que no sé de dónde es, pero fue en un programa científico en Cuádriga, creo que era este, de la alemana, hablaba ella del último estudio de que la mayoría de las personas por encima, de un 50%, con trastornos alimentarios han sufrido autosexual en la infancia. Y cualquier condición abusiva, ¿verdad? O sea, que los dibujitos pueden ser un abuso, ver a los papás en escena primaria puede procesarse como un abuso, o sea, porque la gente cree que solamente es cuando te viola, no. O sea, incluso una persona que te mira con ojos de abusador sexual, como un viejillo que habíamos lo tiene en la soda, que ya le contaba a los estudiantes, tenía una manera de ver terrible y a mi hermana le afectó la mirada de ese viejo. Yo a más de una vez la agarré y le digo deja de ver ese viejo así que ese viejo es un violador y me la llevaba yo con la soda corriendo, ¿verdad? Vea, es que eso, hay una dificultad en la amígdola cerebral que no todo el mundo puede hacer la lectura del peligro. Eso se llama una alexotimia y hay muchas personas que tenemos una capacidad para ver el peligro. Entonces no se trata de pegarle al chiquito o a la chiquita porque ya yo le dije ¿y usted por qué pasó por ahí? No se le olvida, no ve el peligro, no ve los ojos abusadores de alguien, ¿verdad? Y ese viejillo yo lo recuerdo, ¿verdad? Como vestido como en la guerra con un trajecillo así, un casco y donde entraban los chiquitos era así. Dice mi hermana que solo esa mirada ella siente que la afectó mucho a ella. Claro, yo creo que también es la condición previa de ella, de esa fobia de mi chiquita que nació mi mamá de Dios era un pión cuando estaba embarazada de ella y yo siempre le digo que le trastopó alguna cosita a nivel cerebral, ¿verdad? O sea, las fobias generalmente no vienen solamente por aspectos relacionales, pueden venir también por alguna condición. Seguimos. Preguntas generadoras. Terminemos porque las preguntas generadoras es entre todos terminando la presentación. Aquí reflexionamos lo mejor del pasado, eso también lo hacemos con la gente y con lo que vemos del pasado enriquecemos el futuro, con el pasado nos quedamos lo mejor del pasado y si necesitamos ir a trabajar algo al pasado lo trabajamos pero nos regresamos, pasemos, reposamos y nos relajamos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!